No, obviamente, obviamente uno huele porque siente mucho amor, porque la amo mucho. Ha sido una pareja que ha estado en mi vida, que amarga mucho. Portada. Una linda noticia, señores. Portada. Paula y Eduardo Rabanal. Dígase, Paula Arias volvió con su Rabanal. Anillo incluido, y nos lo mostró ayer en exclusiva, porque ellos dicen, en la segunda, a la vencida. A ver. En la actualidad, ya no estoy soltera. ¡Ya no estoy soltera! ¡Privilecia, poca de todos! Señoras y señores, acaba de aceptar el público. Ya, ya está soltera. Ya era hora, Paulita. Mucho fururú farará. Estaba cantado. La son tentación. No pudo aguantar más. Y no le quedó otra que reconocer que tiene una relación con su disque expareja, socio y vecino, Eduardo Rabanal. Nuevamente, estamos de novios. Tienes un compromiso. Ahora sí, ¿tienes un compromiso con Eduardo Rabanal? ¡Claro! ¡Lo tiene! ¿Ahora qué? ¿Ahora podría decir que ese Rabanal es 100% tuyo? Bueno, estamos retomando de la mejor manera. Obviamente con mucha pausa, calma, tranquilidad. Por el primer momento que nos pasó, pues el año pasado, que estuvimos corriendo. Así que lo queremos tomar de una manera tranquila. Ya, pues, Paulita. Eso de que nuevamente estamos de novios, no te lo cree nadie. Para nosotros, que ustedes ya habían vuelto a retomar la relación desde la última vez que nos visitaron. Si no, chequen cómo se mostraban en aquella oportunidad. Un paso adelante. Si ambos extrañan del uno o del otro, los besos apasionados que se daban en la relación. Ellos responden en tres, dos, uno, ahora. A ver. Como digas que no se va a detrónar. ¡Aaah! ¡Sí! ¡Me extrañan, chapá! ¡Me extrañan ahora! Y los celos de Paula eran más que evidentes. ¿Puedo coquetear a tu socio? ¿Puedo coquetear a tu socio? ¿Coquetear no? Pues tú. ¡Ah! ¡Pero por qué no! ¡Ah! ¡Ahí está, señores! ¡Ah! ¡Qué falta de respeto! Tú eres mi amiga. ¿Cómo vas a...? Siendo mi amiga, ¿cómo vas a coquetear a mi socio? Pero bueno, finalmente ya hicieron pública la relación. Han vuelto y con anillo nuevo. O sea que Eduardo le ha pedido matrimonio a Gain. ¡Habla batería, que ya estás metido en esto! ¿Cómo es la vaina? ¿Hay matriqui o no hay matriqui? Porque ni por error vamos a permitir que la dejes tirando cintura rumbo al altar por segunda vez a Paulita. ¡Que hable el novio! ¡Oh! ¡La pera se cae de madura! ¡Al fin! Cuando el río suene es porque Huayco trae en este caso que hable el novio, señores. Palabra del novio. Tenemos enlazados. ¡Hola, Eduardo! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, escúchame. En el trabajo. En el trabajo. O ayer estuvo con nosotros Paula, tu novia, y nos mostró el anillo y oficialmente nos contó que ustedes han vuelto. Y que ya, bueno, de novios, ni siquiera de enamorados, nuevamente novios. Sí, de novios, porque retomar la relación tiene que hacerse retomar desde el punto en el que terminamos, ¿no? Y creo que volver a ser enamorados no es el comienzo de nosotros. ¿Y ya hay fecha? Entonces, al ser novios y al haber un anillo, ¿ya han puesto fecha del matrimonio? Sí, ahora estamos un poquito más planificados, las cosas están mejor entre nosotros. Quiero, quiero... Oye, pero que Eduardo te esporta de alegría. Tenemos mucho más tiempo para nosotros. Eduardo, en realidad me impresiona abiertamente tu emoción y tu alegría en esta nueva etapa de la relación. ¡Hombre, seréreo! Te hago una pregunta. ¿Has vuelto con Paula porque querías volver con Paula o por la presión de Paula? ¿Puntualmente se lo pregunto de hombre a hombre? Obviamente. Obviamente uno vuelve porque siente mucho amor, porque la amo mucho. Ha sido una pareja que ha estado en mi vida, que amarca mucho. Y en realidad ella es realmente la persona que sabe lo que ha sucedido entre nosotros. Hemos pasado momentos muy bonitos, muy difíciles. Y esas cosas son las que nos mantienen juntos ahora. O sea, ¿tú le pediste retomar la relación oficialmente o ella te lo dijo? Yo le pedí retomar la relación. ¡Oh! Ahí está, bien, bien. Bueno, entonces la pregunta cae de Maduro. ¿Es este año o el próximo año del matrimonio? Yo quiero fechas. ¡Vales tiempo! ¡Vales tiempo! Pero perdón, no respondas. Yo creo que eso es este... Escúchame, Eduardo, no respondas eso. A cómo se vayan dando las cosas, ¿no? No respondas eso, Eduardo. Escúchame. ¡Que no! No seas anticuado, Tula Rodríguez. Acaban de regresar y quieres que en tres días que han regresado cuando te casas. Pero si ya me dan anillo poco fecha. Escúchame, la mejor presión es la no presión, Tula. Y la pregunta de cajón sería, en este segundo round, oportunidad, ¿en qué has cambiado? ¿Y por qué hoy te definirías como un mejor Eduardo? Por favor, dímelo. En realidad, como te digo, o sea, las cosas entre nosotros siempre han sido muy bonitas. En los momentos que nosotros hemos pasado han significado mucho. Y por ahí el cambiar, creo que no es la palabra, es mejorar entre nosotros, entre los errores que cometimos, los comportamientos. Entonces creo que esta segunda oportunidad, obviamente uno ya sabe los errores que cometió y ahora va a ser totalmente distinto. Bueno, lo novedoso de todo esto es que ellos trabajan juntos, son socios, van a estar 24-7 juntos. ¡Veinticuatro! ¡Qué peligroso también! ¿Seguro? ¡Amor! Ya no sé. Casi como nosotros. Él hizo en garras. Les va a ir increíble porque no hay nada mejor que darse todo el día pegado tu esposa. La cosa es que trabajar con tu pareja es muy bonito. Así que... La primera etapa, te digo, pero pegado 24-7. Sí, 24-7. Cuando te complementas mucho. Cuando te complementas mucho, sí, bueno, dime, y ustedes, ¿cómo están separando el hecho de ser hoy pareja con los negocios? Porque a veces puede pasar que uno puede tener sus discrepancias laborales. Cuando llegan a casa, ¿cómo los separan? No, tenemos muy claro eso, muy claro. O sea, Paula en realidad es una empresaria muy famosa, muy exitosa por cómo se desempeña en este rubro. Entonces, a eso hace que las cosas sean un poquito más fáciles, ¿no? Gracias a Dios ahora estamos enfocados en más proyectos y... Por ejemplo, ahora yo estoy acá en Mulata. Ella está con la orquesta, en la sala de grabaciones. Y se trata de eso, de ser un equipo, ¿no? Eduardo. Yo estoy al tanto acá para que todo salga bien, para que ustedes vengan más tarde y disfruten como debe ser. De todas maneras. Pero no solamente eres socio, sino también me cuentan que ahora también eres manager de la orquesta. Eso es verdad. Eso es mentira, eso es mentira. Ah, sí, pero voy a aclararlo. Eso es mentira, no digas mentira, por favor. Sí, este amor es así. Chicos, por lo pronto ya este sería su primer evento como novios oficiales. Porque ustedes ya han estado como socios, que les fue súper bien. Hoy hay un segundo evento con una segunda oportunidad en el amor y son socios. O sea, dos, dos, dos. Qué rico. Sí, correcto. Por ahí los números se juntaron, ¿no? Y está bonito, pero como le dije, o sea, la idea de este proyecto no es simplemente llevar esta clase de eventos acá en Lima. Sí, no. La idea de Mulata Salsa Club es desorganizar que la salsa esté en Lima. Muy bien, señores, aquí está Eduardo Rabanal, que ahora es empresario. Y te pregunto, ¿ya dejaste de jugar pelota entonces? ¿Ya no vas a jugar pelota? Ahí. Me colgó los chimpunes, pues claro. Ya colgaste los chimpunes. No, no, entreno, entreno todos los días. Claro. Todos los días entreno temprano. Para estar en forma. Yo siempre me pongo en onda otra vez. No, porque además creo que tenías una conversación con un club, ¿no? El próximo año es probable que te veamos nuevamente jugar en un club también, ¿no? Sí, tengo, sí, sí. Estás ahí negociando. Exacto. O sea que... Tula, yo no sé por qué sabes tanto. Yo no sé, Rosana, qué hace contigo. Todo se sabe. Mira, Taglo, sabré todo. Que hoy sé que vas a estar en la noche y que yo voy ahí. ¡No! Y ahí vamos a conversar. Hoy prometo estar ahí. Cuidado, ¿ah? Cuidado. Está bien, está bien, está bien. Y además no se olvide. Yo les he dicho que acá tienen su box separado ustedes. Qué lindo. Para disfrutar del evento. El trago sí lo compras, ahí ya no se olvide. No, yo no tomo, yo no tomo. De verdad no me hago langosta. Yo tomo precaución. Mario, el trago sí tiene que romper billetera ahí. Sí, no, yo agüita, yo agüita, de verdad. Que vaya Mario a romper billetera. Yo voy, yo voy, pero cuando todavía en seis meses que pueda salir de noche porque acá no me dejan, no me dejan salir. Escúchame, te veo muy tranqui, Marito. ¿No quieres salir nada? ¿O no te dan permiso? No me dan permiso. Ay, Corina. No venía un culo hoy día para hacer catarsis. Corina. Lo siento, por ahora no. Dentro de poco tiene un viaje a México, se va solo. ¿Cuánto tiempo? Así que todo este tiempo va a estar castigado. Sí, pero perdón, la noticia no es Mario Har, señores. Gracias, Eduardo. Eduardo, escúchame. Hoy tenemos concierto de salsa y la gente se pregunta, ¿tú te mueves, tienes tu saboco en la salsa? Le mete, como buen futbolista le mete. Porque de verdad te veo ahí sentado y te veo muy pasivo, muy apagado. Le meto toda la crema. Música para Eduardo Ramanal, si es un director. No, que se ponga de pie. Vamos, Eduardo. Dale nomás. Justifica que estás con Paula que se mueve sabroso. Ahí va, ahí va. Ah. Ahora sí, invita. Acá. Invita bailando a Macao a bailar. Ahí está. Vamos, Pa. Me escucha bien, pues. ¡Ah! Tiene su chocolate. Ahora sí, invita, Eduardo. Invita. Papi, si los futbolistas todos conquistan así. Los invito a todos a que vengan a Mulata Salsa Club acá en Macao. Desde las 8 de la noche tenemos orquesta de primer nivel. La entrada es fría hasta las 9. Nuestra zona viga está totalmente agotada. A su madre, qué creída. Nos esperamos con todo el cariño del mundo. Paula y Eduardo en Mulata Salsa Club. ¡Eso! Muy bien, chicos. ¡Ay, ay, ay! Hazme un favor. Mi box me lo separas. Hoy sí o sí estaré ahí. Y voy a ir antes de la noche para no pagar la entrada. Ya está separadito, Tula. Así que acá te esperamos. Ahí nos vemos. Un besito. No me mareas el negocio, Tula, por favor. Todo, todo. No, hoy día nos vemos. Cuídate mucho. Nos vemos hasta luego. No. 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 ¡Gracias!